Veamos una nota muy interesante con nuestro experto cirujano plástico, el doctor Alberto Calvo Quirós. Y aquí estamos ya en consultorio con nuestro especialista, el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico. ¿Cómo está, doctor? Le estamos quitando un ratito de su tiempo. Hola, Yana, gracias por venir. Todo el tiempo que quieres. Ay, muchísimas gracias, me lo voy a tomar en serio y que me quedaría hasta mañana preguntando. Y sobre todo, hablando de muchas preguntas de que las personas nos realizan y es saber acerca de la cirugía plástica. Por ejemplo, si una señora dio a luz, dio a lactar y ya, bueno, pasó un tiempito y ya quiere mejorar su cuerpo, la zona de las mamas, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para realizarse una cirugía? Cuando se da a luz y se da a lactar hay un montón de cambios en el cuerpo. Por ejemplo, las mamas, los senos crecen, se llenan de leche, después cuando ya deja de lactar cambian y ese cambio más o menos demora seis meses. Entonces el tiempo para esperar hacerse una cirugía de mamas después de dar de lactar es seis meses. Seis meses, doctor. Ahora, también nos preguntan y me parece bien interesante saber si cuando uno se somete a una cirugía y necesita hacerse, digamos que un retoque en otro lugar del cuerpo, ¿se pueden hacer dos a la vez? Eso en general es una discusión que está años de años entre los cirujanos plásticos. ¿Cuántas cirugías se pueden hacer a la vez? Y más que cuántas cirugías es cuánto tiempo puedo demorarme en una cirugía. Mientras me demore menos, la cirugía es menos riesgosa. Hay que pensar en eso. Entonces lo que ahora se usa actualmente es operar una sola cirugía que no me demore más de dos horas o tres horas y con eso es suficiente. Y también hay una pregunta importante, hablando de la papada, por ejemplo, ¿no? Si sabemos que hay tratamientos, hay un montón de formas ahora que dicen de eliminar la papada, pero ¿se puede hacer con una cirugía plástica? Claro, es una cirugía frecuente, es una liposucción de papada. Ok. En realidad esos tratamientos no son muy efectivos porque lo que tenemos acá es grasa y piel. Cuando tenemos más o menos hasta los 30 o 40 años, es solo grasa. Entonces entramos por unos huequitos detrás de cada oreja que no se ven y uno acá y por ahí aspiramos la grasa. Como la piel queda un poquito suelta, ahora se estila a hacerlo con láser porque el láser ayuda a que se tense. Pero si el paciente ya no está en sus 40 o 30, si no está en sus 50 o 60, ya no podemos hacer eso. Porque si hacemos eso, la piel va a quedar suelta también. Bien, entonces ahí también hay una manera que es un lifting de cuello, que cortamos hacia atrás de la oreja y jalamos, sacamos la grasa y jalamos el cuello y queda bonito y la persona se ve más joven. Pero es un tratamiento específicamente de cuello de papada. Se hace, son cirugías ambulatorias, demoran una hora, hora y media. Y eso sí, el paciente 7 días como es el cuello se nota. Claro. Entonces queda moradito. El paciente tiene que pensar que aunque no le duele y no le fastidie, no va a querer que lo vean como 7 días. Claro. Muchísimas gracias, doctor Calvo. Por último, ¿alguna recomendación que quiera dar a nuestro público televidente que quiera realizarse una cirugía? Así es. Cuando uno se va a operar, siempre tiene que tener todas las precauciones necesarias. Y las precauciones son estar sano o de buena salud. Que me opere un cirujano plástico. Y para eso, pídele a su cirujano o verifique usted en el colegio médico si es cirujano plástico o no. Y la tercera, opérese en un centro autorizado como una clínica general o una clínica de cirugía plástica, pero que tenga todo. Pregúntele a su doctor o su doctor le va a decir todo lo necesario. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No le quito más tiempo y nosotros volvemos con más amigos. No se muevan.